Así es, estamos en el barrio San Roque Este, en la calle Neruda y Tartagal, en este espacio que, bueno, que funcionaba sin ningún tipo de infraestructura y que lo estamos transformando en una plaza de juegos, una pequeña canchita de fútbol, que es lo que nos pidieron los vecinos. Así que, bueno, cumpliendo con nuestra premisa de la mejora de espacio, parque y paseo de toda la ciudad, esta va con iluminación LED, va con nuevos esquemas de desagües, sector de juego para niños y una pequeña cancha de fútbol. Sí, sobre todo eso y sobre todo tratar de equilibrar un poco ese número de espacios verdes que la ciudad necesita y que faltan. Estamos trabajando en plazas y parques en diferentes puntos, algunas poniendo a nuevas, otras refaccionando y otras como esta, haciéndolas desde cero. Sí, sin duda que en nuestro esquema de obras tenemos el tema de calles, el tema de iluminación, el tema hídrico de limpieza y desobstrucción de los pluviales y esto, la mejora de los parques, paseos y plazas. Sí, porque además con esto de la pandemia, los vecinos necesitan de espacios cerca de su casa, que no tengan que desplazarse mucho y que puedan tener un disfrute al aire libre, como te decía, cerca de su casa. Soy María del Carmen, del barrio San Roque Este. Hace mucho que estábamos esperando esta placita por todos los frentistas que estamos acá frente a una cancha, es cancha, y bueno, nos alegra mucho que se haya resuelto escuchar a los vecinos sobre todas las cosas. Y bueno, esa era la propuesta. Nosotros cuando nos hablaban de canchas, de deporte y todo eso, yo le había dicho al intendente cuando estuvo aquí, que realmente acá nosotros no teníamos en San Roque una plaza, no es cierto, como en otros lugares. Y no solamente pensábamos en los chicos, sino en los abuelos, porque en esta pandemia que estamos viviendo, realmente tenemos que pensar en ellos, los que viven encerrados ya hace meses por el miedo, y bueno, y esto era una forma de tener una recreación con bancos para que ellos puedan venir a irarse, a tomar mate o estar con sus nietos y compartir una vida libre, ¿no es cierto?, que nos falta todo por esta situación que estamos viviendo. Sí, yo creo que sí, porque nosotros hemos sido ya mucho tiempo postergados, este barrio no se ha hecho obras acá, así que esto va a ser el adelanto de muchas cosas más que queremos para el mismo. Sí, estamos en un espacio público que tiene este sector de la ciudad, en el San Roque Este, y estamos instalando una nueva plaza en el lugar que va a contar con juegos infantiles, estamos ahora en la etapa de la construcción de veredas y senderos de caminata, también va a tener un espacio para poder realizar distintos deportes, ¿no es cierto?, es un playón, y bueno, complementariamente a esto, estamos trabajando en la iluminación LED de todo el barrio, como así también en el entubamiento que quedaba pendiente de la descarga del pinar. Sí, es un espacio que realza el espacio del barrio, ¿no es cierto?, era un descampado abandonado que lo vamos a transformar en una hermosa plaza que va a tener iluminación LED, que va a tener juegos para que la familia pueda traer a sus niños a compartir en familia dentro de su barrio. Sí, es el resultado de una reunión que ha tenido el señor Intendente con la Procomisión del barrio, donde han acercado la problemática que tenían, la falta del espacio, y bueno, estamos dando una vez más solución, y estamos escuchando, ¿no es cierto?, al vecino, que es el que cotidianamente está en el lugar. Sí, llevamos intervenida casi 50 plazas, estamos trabajando en otros sectores de la ciudad, como en el barrio Zapucay, donde también estamos construyendo una plaza nueva de cero, en un lugar donde no había espacio de recreación, como así también lo hicimos en Molna Punta, como así también lo hicimos en el San Jerónimo, es decir, en distintos sectores de la ciudad, como bien usted lo dice, estamos trabajando en este mismo aspecto, y la verdad que los vecinos muy agradecidos, porque realza, como te decía antes, el espacio, y le brinda un lugar donde puedan venir a recrearse, a estar en familia y a compartir.